Y nos vamos al sur de nuestro querido Perú, con la promotora Galindo 5 Estrellas, Chincha, Pisto, Ica, con el grupo Deseos, Deseos, ¡Claro que sí! He leído mi horóscopo en el diario, y me dice que mi destino es sufrir Escuchando mi horóscopo en la radio, y me dice que mi destino es llorar Es verdad lo que dice, que por ti no estoy sufriendo Es verdad lo que dice, que por ti no estoy llorando ¡Salud, salud! ¡Dos cajas de cerveza más! ¡Vamos, Wilder Quispe! ¡Florería modelo en caliente! ¡Gracias, Víctor Daza! ¡Nos vamos a Argentina! ¡Salud, tonto! ¡En el hogar de Pecos! ¡Le saludo cariñoso! ¡Para Irene Ollantayo! ¡En gallete! ¡Allá vamos! He leído mi horóscopo en el diario, y me dice que mi destino es sufrir Escuchando mi horóscopo en la radio, y me dice que mi destino es llorar Es verdad lo que dice, que por ti no estoy sufriendo Es verdad lo que dice, que por ti no estoy llorando Y viajamos, con todo nuestro cargamento musical Al oriente peruano, Pingo Marilla, Aucayacu, Aguayquilla, Putalpa Y del Chávez, siempre con deseo ¡Gracias!